El imperio francés en África se cae a pedazos. Los africanos expulsan a las grandes corporaciones de Francia y buscan una segunda independencia de París. África está despertando y Francia está entrando en pánico. De eso hablamos en este video. Hace un año, exactamente en este canal, hablábamos sobre cómo Estados Unidos buscaba hundir económicamente a Alemania al privarlos del gas ruso barato. Algo que por cierto ya ocurrió. La economía de Alemania ha entrado en recesión debido a la falta de energía barata. Ahora parece ser que el segundo motor económico más importante de Europa que es Francia también está a punto de apagarse. Un sinfín de golpes de estado en África pone en jaque a la Francia de Macron. El sitio web aa.com titula El golpe en Gabón es otro golpe a los intereses franceses en África. El pasado 30 de agosto se produjo un golpe de estado en la república de Gabón. Con este suman ocho golpes de estado en África desde que comenzó la pandemia en 2020. Los países que han sido sacudidos por esta ola de golpes de estado son principalmente los que alguna vez fueron colonias de Francia. y los que siguen siendo sometidos monetariamente por París por medio del franco africano. Guinea, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán. Y ahora ha sido el turno de Gabón. Con excepción de Sudán el resto de estos países fueron alguna vez colonias de Francia. Ahora ¿Por qué es importante Gabón? Si vemos el mapa que está en su pantalla nos daremos cuenta que las grandes reservas de petróleo de África realmente están concentradas en pocos países. Tenemos a Argelia, Libia y Egipto en el norte, la región del Golfo de Guinea, Somalia, Angola y Sudán del Sur. Si usted se da cuenta Libia fue invadida por las potencias de Occidente. Somalia y Sudán del Sur están en guerra civil. Y precisamente el último golpe de estado de África ha ocurrido en un país que tiene acceso a grandes reservas de petróleo. Y que incluso pertenece a la OPEP que es Gabón. Entonces Gabón tiene grandes reservas de petróleo de las cuales Francia se ha beneficiado durante mucho tiempo. África Central es una región inusualmente rica en recursos naturales. Francia oficialmente perdió a la última de sus colonias en 1977 con la independencia de Djibouti. No obstante París ha logrado mantener el control de sus antiguas colonias a través del Franco Africano. Que ha sido una moneda que ha empobrecido a los países de África y ha beneficiado enormemente a los franceses. A Francia nunca le ha importado realmente el bienestar de los africanos. Lo único que ha hecho Francia en las últimas décadas ha sido garantizar la extracción de recursos naturales de África para beneficio propio. Y esto lo ha logrado al imponer a gobernantes pro franceses corruptos en sus antiguas colonias. Y cuando Francia se ha topado con gobernantes que han intentado frenar el saqueo simplemente se ha deshecho de ellos. Desde 1963 los servicios de inteligencia de Francia han asesinado a más de 22 presidentes africanos. Gracias a este sistema los países de África Occidental que fueron en el pasado colonias francesas son de los países más pobres del mundo a pesar de sus abundantes recursos naturales. Gabón es quizás un caso un poco distinto. Gabón tiene apenas 2 millones de habitantes y está alejado de la parte más inestable de África. Desde 1967 la familia Bongo ha gobernado de forma ininterrumpida a ese país. Francia le permitió a la familia Bongo enriquecerse a costa de sus ciudadanos siempre y cuando mantuviera el status quo que beneficia a París. El tener petróleo abundante y poca población es lo que le ha permitido a Gabón tener uno de los mejores niveles de vida dentro de África. Aún así los militares se han hartado de los chantajes de Francia y han dado un golpe de estado que atenta contra los intereses de París. El sitio web del periódico francés Le Monde titula en Gabón los intereses franceses se concentran en el sector minero. Si bien 81 empresas francesas están presentes en este país africano, el más estratégico es Eramet que extrae, procesa y exporta manganeso. Este mineral es una de las 23 materias primas críticas identificadas por la Comisión Europea. Las acciones de compañías como Eramet y de Total de Francia se desplomaron una vez que todo mundo se enteró del golpe de estado en Gabón. Eramet era sin duda una de las compañías más expuestas. Gabón es el segundo mayor productor de manganeso, que es un material indispensable para la fabricación de los coches eléctricos. Y aunque lo nieguen los medios de Europa, la verdad es que Gabón también es clave para el suministro de petróleo barato y abundante a Francia. Como se los dije en un video anterior, el sistema monetario del franco africano le permite en la práctica a los franceses adquirir petróleo a Gabón por debajo del precio del mercado. Vamos que el sistema de influencia de Francia en África es lo que le permitía a este país tener acceso a recursos energéticos mucho más baratos de los que se consiguen en el mercado. Gracias a esto, Francia tenía la capacidad de sostener su sistema de bienestar. Sin embargo, con toda esta serie de golpes de estado, los franceses están a punto de perder sus privilegios dentro de África. El sitio web de la BBC titula, Macron observa como la política africana de Francia se desmorona. Cuando Francia apenas estaba procesando la pérdida del uranio barato proveniente de Níger, vino el golpe de Gabón y ahora tienen que enfrentar la pérdida del petróleo barato que le suministraba este otro país de África. Emmanuel Macron, como si fuera el amo imperial de África, dijo que no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses. Macron ha dicho que los países africanos son unos malagradecidos debido a que Burkina Faso, Mali y Níger no existirían sin Francia. El sitio web foreignpolicy.com titula, la preocupación de Francia por la democracia en Gabón es poca y llega demasiado tarde. París es cómplice de la falta de progreso social y democracia que provocó el golpe. Los estados de África Central son relativamente pequeños e inmensamente ricos en recursos naturales. Aún así han sido víctimas de gobernantes corruptos que se han mantenido en el poder gracias a París. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Por qué África se está independizando de Francia por segunda ocasión? Quizás todo tiene que ver con la llegada de China a África. Los africanos se han dado cuenta que los chinos les ofrecen mejores condiciones que los franceses. Además los chinos no ven a los africanos como si fueran sus súbditos. China también busca hacerse con los recursos naturales de África pero a cambio de ello ofrece apoyo en la construcción de grandes obras de infraestructura como lo son los trenes, las presas, los aeropuertos, los puertos, las centrales eléctricas, etc. En cambio Francia solo les ofrece a los países africanos gobernantes corruptos a cambio de sus recursos energéticos. Casualmente China busca construir una base militar en Guinea Ecuatorial que está al lado de Gabón. Y quizás eso motivó a los militares de este país a expulsar a los franceses de su territorio. En conclusión el imperio francés en África se está cayendo a pedazos. África por fin está despertando y busca romper los lazos colonialistas que aún les impone París. El detalle es que sin los recursos energéticos baratos y abundantes que provienen de África es imposible sostener el estado de bienestar dentro de Francia. Y si cae este sistema París va a arder. Y ese es el miedo real de Macron. Todos sabemos que si Francia entra en rebeldía los primeros que la van a pasar mal son sus gobernantes. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias. Gracias.